¡Casiale! ¡Amigracias! ¡Un estupendo! ¡Un estupendo! ¡Un estupendo! ¡Con los principiantes de la violencia flotéa! ¡Mi primera principal te mazolera, asicin party! Asicin party ¡Se ha conocido como Woo! ¡Angel Black! ¡Quina matarela? ¡Para la camarena! ¡Oh! ¿Qué es matarela? ¡Chu hu 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 ! ¡Más conocida como Joy Piote! ¡Oye! ¡Sin en su oreja! ¡Y le maten a Jokka! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¿Puedes hablar de tu boda? ¡Ah, sí, tranqui! ¿Tú culpaste para que se quede esta noche? ¡Para! ¿Por la amistad o por la perspectiva? ¡Piénsalo bien! ¡Guau, guau, guau! ¡Vamos a empate! ¡Vamos a empate! ¡Que vieron! ¡Aquí tenemos un culpaje para que se quede en competencia! ¡Se amara! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Se va a pu! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Siguiente! ¡Aquí tenemos un culpaje para que se quede en competencia! ¡Esse amara! ¡Vamos, estamos ahí! ¡Vamos por acá! ¡Vamos, vamos! ¡Tres a tres, tres a tres! ¡Siguiente participante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Chumelí! ¡Aquí tenemos la otra ayuda de esa noche! ¡Vamos! ¡Guau, guau! ¡Dios mío! ¡Siguiente! ¡Guau, guau! ¡Vamos! 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 ¡Gracurri y Goye! ¡Vamos! 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 Por favor, Dios mío, mi gusto, pero vamos llegando. El cuadro del show, el cuadro del recuerdo. El cuadro del comparto, Miguel y Miguel y Miguel y��os a vecinos de la jovenía. Fuentes atrás del bar y señas, el fof de escenario. Gracias por el comprometor para los mañanos. Sigue venida, gracias por ganar, diegamos a divertirnos. Hasta el dia menos de la noche, recibo mesa. ¡Es unha lis! Con el pleno de tu soja, nos voy donde seguimos. ¡Eso!